El 2 de febrero se conmemora desde 1971 el Día Mundial de los Humedales con el fin de reactivar conciencias para que las personas conozcan su importancia que es crucial y el tema este año es acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza, explicó la bióloga encargada de la delegación local de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado. Como educadores ambientales hablamos de una fórmula del humedal y esta formulita es agua más tierra más plantas más animales más seres humanos es igual a un humedal y por eso en este año hacemos énfasis en que debemos conmemorarlo desde el punto de vista de que logremos conservarlos porque al final de cuentas es en favor de nosotros los humanos las personas y también de la naturaleza. La ecologista recordó que en San Luis se cuenta con extensiones como los canales que transportan agua para riego, un río, el mar y las aguas costeras y la playa hasta 6 metros de profundidad son considerados humedales. Desafortunadamente los humedales también son ecosistemas que están en alto riesgo de extinción o en peligro porque muchas veces son vistos como zonas sin ninguna utilidad, sobre todo aquellos ciénagas o pantanos que la gente dice bueno de qué sirve esto y muchas veces los toman más bien como áreas para desechar residuos. Invitó a los residentes a valorar primero que nada esas áreas porque tienen funciones ecológicas y para nuestra subsistencia como el río Colorado cuya agua corre por debajo de su suelo y es sustraída posteriormente de pozos para abastecimiento de agua doméstica e industrial y acciones tan sencillas como recoger nuestras basuras cuando se visita para actividades recreativas al igual que los pozos, sobre todo en el verano, hacen un gran impacto a largo plazo. Katy Navarro, Meganoticias. Gracias por ver el video.